y resulta que en el segundo dice girar a la derecha bueno, tú te llevas todo eso a tu lenguaje de programación pero luego ¿qué haces? pues no, es una información que puede variar que no siempre es constante ¿por qué? porque tanto tú le puedes poner un mueble adelante o puedes cambiar aquí el orden de las cosas entonces ya no va a ser lo mismo ya no va a ser el mismo giro ya no va a ser los mismos parámetros por eso es que se debe manejar esto en tiempo real por esa razón no lo metimos en un TXT aquí viene la parte de concatenación bueno, Simulink nos proporciona un módulo que es para detectar el dispositivo ustedes le colocan cualquier dispositivo no sé de la marca que ustedes quieran y con ese bloque ustedes lo van a reconocer y le van a decir cómo quieren que les devuelva su información ya sea si ustedes quieren en un solo canal en los datos de video o en tres canales que vienen siendo los tres canales vienen siendo los colores haces una concatenación vuelves a sacar eso nos va a servir para las etiquetas lo del rastreo con la transformada de Hubble lo único que hace es segmentar la imagen después detecta las líneas ¿cómo las detecta? como les decía con la secuencia de cuadros lo único que hace es decir tengo un píxel de tanta intensidad tengo otro de tanta bueno, los más fuertes voy a crear dos líneas las intersecto creo un ángulo y eso es lo que nos está dando aquí una línea detectada una línea trazada línea válida no válida y un ángulo de rotación aquí en la muestra de movimiento como hace rato les mencionaba que necesitábamos dos líneas una bueno, tiene diferentes parámetros que devuelve el subproceso anterior una de ellas era línea detectada línea no detectada ángulo bueno, esos datos son los que entran aquí y lo que me va a permitir todo esto es dibujar con el ángulo yo voy a dibujar la flecha si no encuentro línea ¿qué hago? mando una imagen de error que vendría siendo la X si no encuentro acceso pero si lo encuentro lo que voy a mandar es una flecha ¿cómo la voy a mandar? con un ángulo de rotación de esa manera haces una combinación y lo que te va a sacar aquí te va a mostrar el video en tiempo real con una flecha en el ángulo que tú tuviste de tu proceso de esa manera tú ya le estás diciendo hacia qué lado girar si nosotros agarráramos el ángulo de aquí y nos lo lleváramos igual a un TXT pero en tiempo real que nuestro Visual Basic estuviera bueno, yo yo que trabajo más con el Visual Basic tuviera un timer y que dijera cada 5 segundos tú vas a leer ese TXT pero yo sé que está cambiando y si no cambia pues va a seguir la misma orden avanzar pero si cambia dice retroceder bueno, vuelvo a hacer otra acción pero desde Visual Basic por eso les digo que debe ser en tiempo real bueno, aquí nos va a mostrar dos imágenes una imagen que es en tiempo real y esta que nos va a mostrar lo que es la flecha o la X bueno el reconocimiento de la etiqueta es un poquito más laborioso lo que es la entrada de video hace rato mencionábamos que podemos sacar los tres canales ¿no? nosotros vamos a utilizar un canal un canal más que los otros dos el CR ese CR es el que lleva la intensidad de rojo y es el que nosotros vamos a utilizar entra lo que es detección detección quiere decir si encuentras un color rojo eso quiere decir que tú ya detectaste algo y ahí es donde tú te detienes el trazado vas a ver de qué dimensiones de qué dimensiones encontraste una etiqueta y el reconocimiento la vas a comparar con algo que tú ya tienes que ya existe en este caso son estas etiquetas cada quien hace sus etiquetas como guste y dice la recámara yo la voy a identificar con una figura de tanto estas imágenes deben de ser de 90 por 90 solamente deben de tener como requisitos que tengan esas dimensiones que tengan el color rojo que combinen el color negro y el blanco y ya con estas características vamos a identificar o reconocerlas si la etiqueta que nuestra cámara está percibiendo en ese momento la identifica la procesa y la compara con algo que ya existía digamos con una librería de etiquetas pre almacenadas eso quiere decir que existe la compara la identifica y dice esta etiqueta quiere decir tal cosa y yo la cadena esa cadena que se identificó en ese momento es la que mando al TXT bueno en ese display es donde muestro yo el ángulo a ver ahorita si podemos percibirlo voy a mover un poquito las imágenes las ventanas que vayan apareciendo para que ustedes vayan viendo que conforme se va girando la flecha o va viendo donde hay paso donde se intersectan las líneas esta va generando un ángulo y ese ángulo nos va a permitir crear una flecha ahora sí necesito bajar esto ¿me esperan un segundo? o desde aquí mejor no desde aquí lo voy a hacer estas son las etiquetas prealmacenadas en MATLAB lo que como se prealmacena es creando un archivo .mat ese archivo .mat lo que nos va a dar son las medidas las características de las imágenes y ese archivo es más fácil moverlo y tú lo puedes ejecutar o tú lo puedes mandar a llamar desde cualquier otro ordenador tú llevándote es este es como si fuera una librería más o menos entonces tú te lo llevas no sé a otra máquina tú se lo instalas en en su biblioteca digamos de donde es de donde los demos de Simulink van a llevar todas sus imágenes en ese momento es cuando se reconoce entonces tú llevándote esto no es necesario de que tú te lleves todas las imágenes ¿no? bueno yo las voy a ocupar ahorita porque no puedo bajar a la maqueta las voy a colocar de este lado ok muy bien aquí nos aparecen las ventanas la ventana de hasta arriba son todas las etiquetas que yo almacené bueno en este caso yo nada más puse siete en mi maqueta viene siendo la entrada el comedor la cocina bueno la cocina el closet el baño solamente son siete de esas siete se saca un ángulo por si no sé la cámara se movió o algo tienen cierto grado de de posibilidades de identificarla en la parte de arriba son las que aparecen por eso se repiten a veces tres veces de hecho cada etiqueta se repite tres veces tienen un ángulo diferente pero es la misma imagen de este lado es donde se muestran las etiquetas válidas de este lado digamos son sin ángulos y de este lado son todas las posibilidades que tienes de identificarlo tenemos tres ventanas una de detección de detección y esa de detección es la que nos nos está mostrando las dos líneas las dos líneas que se intersectan y esta es la que ya nos está mostrando el resultado la flecha o el tache este de aquí es el reconocimiento de la etiqueta si está almacenada aquí es donde se muestra vamos a ver un ejemplo bueno yo a esa etiqueta le puse que era el estudio bueno a ver vamos a hacer un recorrido por toda la casa y hasta el último vamos a mostrar el txt que dio como resultado déjenme bajarla esta esta la puse como puerta si se fijan en la parte de abajo tiene una este tiene lo que es una cadena y esa cadena es lo que nos está dando el nombre o el identificador del área de la casa habitación nada más que lo único que se debe de cuidar es la luz en este lugar pues lo pintaron de negro así es que se ve medio oscuro tuve que prender la luz de este lado se debe demostrar lo que es la vialidad por donde se puede pasar es preferible como todo sistema tiene sus detalles también como les dije la transformada de hub lo único que hace es identificar los vértices aunque sea una pared tiene vértices entonces lo único que hace es crear las dos líneas hacia el ángulo y te sigue mostrando la flecha así es que por conveniencia se debe de apuntar hacia el suelo con la luz es un poquito complicado también tiene su margen de error con luz debe de ser una textura un poquito mate o sea que no tenga tanta brillantez porque eso es lo que hace que se confundan las imágenes se los mostraría en la computadora pero si muestro el proyector no me deja verlo aquí y es lo que ve la cámara bueno lo que es el estudio estudio que otra cosa eso está muy grande este es mi baño bueno el baño es que esta marqueta la hicieron muy chipotuda y lo que es el closet tiene que estar bien proyectado bueno ahorita ahorita los pasillos de la casa pues están sumamente pequeños entonces no cabe bien mi cámara entonces la tengo que deladear bueno ahí se se identificó lo que es el baño terminamos con el baño ahí se muestra donde tiene vialidad si nosotros lo ponemos contra la pared tiene tiene una salida que es girar hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo si giramos hacia el lado izquierdo a la derecha o a la izquierda bueno tomamos este camino no me pasa tarda más o menos como unos 3 4 segundos en procesar la información bueno ahí como se podrán dar cuenta ahí es donde se muestra lo que vienen siendo los ángulos y cómo se aplican eso es lo que en sí hace el sistema generador de mapas es un sistema generador de mapas porque al fin y al cabo te regresa te regresa patrones que identifican áreas de una casa habitación y cumple con lo que es el movimiento o la navegación la navegación quiere decir que tú te diga que tú sepas dónde estás a dónde quieres ir y cómo vas a llegar cómo vas a llegar pues con con los ángulos con los ángulos si tú te si tú te paras y te ves una pared te dice ah pues mira tienes vialidad a la derecha a la izquierda pero si tienes las tienes tres paredes obviamente no tienes vialidad ¿no? eso es lo que es este genera la ruta las etiquetas simplemente son los patrones que identifican el mapa y eso vendría siendo todo muchas gracias bueno yo creo que ya terminamos alguna pregunta dime que cómo le programé para que saliera o se viera las vialidades a la derecha o a la izquierda como hace rato mencionaba solamente aplicas un bloque que ese se llama transformada de hope ese bloque es el que te encuentra las esquinas los vértices si tienes libres dos líneas obviamente se va a hacer un cruce pero cuando tienes las tres cuál de todos utilizas obviamente no tienes algo definido pero si no tuvieras una lo que tienes libre es el lado derecho entonces lo que hace es el ángulo hacia el lado derecho o el cruce de las líneas nada más son condiciones son condiciones las que hacen y las mismas condiciones se sacan de la librería de Simulink bueno ahorita más o menos te las voy a mostrar porque lo único que lleva programación o algoritmos que uno desarrolla viene siendo cuando uno compara las etiquetas o cuando uno guarda la cadena lo que hace ¿A qué hora debe de acabar la pregunta? ¿A la seis cuartos? ¿A la seis cuartos? ¿A la seis cuartos? ¿A la seis cuartos? esto es lo que yo hace rato les mencionaba que en el proceso pasado lo que nosotros obtuvimos son los ángulos o las líneas en este caso esa es tu pregunta ¿cómo se sabe? ¿cómo se sabe a qué lado vas a girar? o las flechas ¿cómo aparece? es aleatorio es aleatorio ahí tanto te puede aparecer a la derecha tanto te puede aparecer a la izquierda ahí es, digamos el robot va a hacer lo que la decisión que permanezca más tiempo si tú le dices si tú estás leyendo constantemente porque hace rato les mencionaba que tiene que ser en tiempo real si tú estás leyendo cada 5, 5, 5 pero haces una comparación, un if si haces un if y dices ¿era la misma cadena de hace rato? esa decisión es la que yo voy a tomar pero si anda así que un ratito es derecha al otro es izquierda y así eso quiere decir que ahí es donde tú tomas una decisión o tú le pones algo por default bueno espero haber respondido a tu pregunta y si no, pues ni modo sí, bueno bueno, antes que nada una felicitación por tu trabajo me parece muy interesante gracias me gustaría que mencionaras un poquito cómo haces el proceso de aprendizaje de los mapas que comentaste al principio ok esta es la función es un archivo M o un script función ese archivo es el que uno manda a llamar uno ejecuta cuando se ejecuta se crea un .txt y en el momento de que se está detectando de que tú estás detectando la cadena en ese momento es cuando manda manda a escribir al archivo .txt y es así como se genera es así como se genera el mapa digamos cada que aparece una cadena diferente ah pues va y lo escribe al .txt y eso es todo es un es un F open algo así perdón ok ¿alguna otra duda? bueno muchísimas gracias por su tiempo aplausos y lo что ¿tú en el caso de que tipo de una webcam una cámara de web con más resolución con sistemas yوت entre todos los frames O sea, si tuviera así, se me imagina, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? ¿Alentaba el sistema en una resolución? Sí, alentaba el sistema. Y como era para cualquier usuario, a pesar de que también pues no lo era para cualquier usuario, a pesar de que no lo hacía. Gracias. 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 Gracias.